Me llamo David Vidales, tengo 15 años y nací en el 2002 el 1 de mayo y llevo corriendo en CAR toda mi vida. Corro en el equipo Tony CAR, ya llevo dos años con ellos y es el equipo más fuerte del mundo con más títulos. Cuando corrí en Junior me llamaron para correr con ellos y la verdad que me encuentro súper bien en este equipo porque la profesionalidad que hay cuando trabajan, los mecánicos, el buen rollo, pues es todo un equipo profesional. Este año estoy corriendo en NOCA, es ya mi segundo año en NOCA y estamos corriendo otra vez forma y a ver qué tal se da esta tercera prueba de la USK. Prepáranos para el europeo que es el campeonato importante y el mundial. Yo con mi padre, él es la persona que mejor me conoce tanto como persona como piloto porque él ha sido mi mecánico toda mi vida. Tengo que darle las gracias por todo lo que ha hecho, tanto a él como a mi madre, como a mi hermana, toda mi familia. Cuando tenía tres años, tres, cuatro años, un día estaba lloviendo y entonces decidimos de ir a un karting indoor para pasar el tiempo, pasar la tarde. Y desde ese día me empezó a gustar y todos los fines de semana quería ir a rodar y a rodar. Ahí empezó todo, después ya con mi padre empecé a ir por toda España con la caravana, campeonato de España, regionales. Ya después fue cuando dimos el salto, que pasábamos a correr aquí en Italia y ya después nos mudamos. Mi sueño es llegar a la Fórmula 1. La Fórmula 2 Lights are out, system down and tryna pay rent I gotta work it out, but it ain't that easy Work 9 to 5, can't sleep at night, my money's all spent I'd do anything and I'd go crazy Oh, miss the days when I was 18 Oh, wish that I could turn back time Oh, take me back, please someone save me Cause I'm not good at real life Oh, take me back in time I'm not good at real life Oh, take me back in time Oh, take me back in time Oh, my God Oh, my God Gracias por ver el video